¿Qué tal Jorge? ¿Cómo va? ¡Susana! ¿Quién era a Fiesta de Flavio? ¡Es Kiman! En la pelitería... ¡Kiman con la madura! Romano, como ya pueden ver... ¡Con el flamio! No me dejo tocar la cabeza por cualquiera... Sí o sí, Miguel Romano es quien me acomoda la cabeza y por supuesto, tengo esta belleza, esta belleza y gracias a Dios lo tengo a Miguel Romano conmigo. Bueno, así es como siempre. ¿Cómo me queda Miguel? ¡Para el culo! ¡No! ¿Cómo te va? Jorge, ¿cómo estás? Bien, Miguel, un gusto verte. Acá estamos. ¡Grande Cóndor! Gracias, igualmente a vos es un gustazo. ¿Cómo? ¡Grande Cóndor! Bueno, no, gracias a vos. Oíme, Miguel... Disculpa que arranquemos porque justo veníamos hablando de Flavia y acá Tauro, que tiene memoria... ¿Qué era lo que le querías preguntar? Miguel, ¿cómo te va? Contale... A ver, Susana... ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, Tauro, querida, ¿cómo estás, amor? Escuchame, Miguel. Susana, la banca a Moria, perdón, a Flavia... A Flavia Palmiero. A Flavia Palmiero, ¿no? No, nunca la bancó. ¡Vamos! ¡Ese es el porno! ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué no la bancó? No sé, bueno. Vos a ver, si acabas de hablar vos... ¡Ah! ¿Qué me preguntaste a mí? ¡Corcho Rodríguez! Te he escuchado, te escuché. No sé si es verdad o mentira, no, no, no. Pero por eso después de ir a la... ¿Qué pasó? ¿Por eso la invitaste a que no vaya más a tu peluquería? ¿A Flavia? No, porque hinchaba demasiado y nunca estaba conforme, porque no, lo que hacíamos y además... Mirá, vimos cuando estaba ya de novio con Macri, hizo un programa y nos contrató para peinarla en el canal, como no fue un éxito, un éxito no fue y de ahí seguimos viniendo a la peluquería. Pero la conozco de chiquitita, de chiquita que la conozco, que viene, pero siempre fue un poquito pesada, siempre fue un poco pesada, nunca estaba conforme. ¿Pero por qué? A ver... ¿Por qué te reís? Porque me hace reír. Porque es muy divertido, pero pesada porque... Pero pesada porque no le gustaba la terminación, no le gustaba como la peinaba, no le gustaba como que le quedaba el color. No, no, no. Si es Petroba... La terminación no le gustaba como la peinaba, no le gustaba como que le quedaba el color. No, no, no. Sí, Petroba, sí estaba desconforme con ella misma, siempre igual, siempre igual. Y de lo otro no sé qué pasó, no sé, viste, hay momentos y momentos, no. Sé que hubo un problema que nunca se enteró, Susana. La gente alrededor había, lo sabía, pero yo nunca vi nada y comentarios como ustedes hicieron recién ahí. ¿Era tacaña, Miguel? Sí, muy tacaña. ¿No dejaba propina? Siempre se quejaban los chicos con la propina que dejaba. Uy, tacaña. Mirá, te lo digo a ella. Y acá me dicen las chicas que no dejaba. Bueno, y pruebo. Ya pasó, ya fue. Fue una cosa, tiene su época. Fue en la época que estaba muy bien. Conmigo cuando estaba de novio con Macri, me invitó a pasar las fiestas en Punta del Este y yo no voy a ningún lado. Conmigo se portó siempre bien, pero lo que pasó es que así está, como está en este momento, que nunca estás conforme con nada. Pero no va más a... Y el tiempo pasa, el tiempo pasa. ¿No va más a tu local? No, 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 no. Pero vos o por Susana? Susana te pidió, no la... Sacala esta de acá, ¿no? Acá... Portate bien, Marcela. Portate bien, Marcela. Dale, contá, dale, Miguel, contá, dale. Portate bien, Marcela. Perdón, no me lo tomas nada. Portate bien. ¿Eh? Te pidió, contá, dale, te pidió Susana en algún momento, a mí, Miguel, me gustaría que me venga. No, no, Susana sabía que es una persona, Susana es una persona muy discreta y ella nunca dice nada, ella con una mirada, Susana lo sabe perfecto, y no sé qué pasó en realidad, no lo sé qué pasó. Ahora, este cariño que vos le tenés a Susana, y que es mutuo, y yo sé que ella... Perdón, perdón, perdón. Digo, este amor, cariño... Escucho, tengo el retorno muy bajo. A ver, a ver si me escuchás, digo, este cariño que vos tenés por Susana y que Susana tiene por vos, si alguna vez, si alguna vez Susana te pide algo que le molesta en tu local, algo que la puedas joder, ¿vos sos capaz de cambiar algo, de no dejar entrar a alguien, o cambiar algo, digo, para tenerla bien a ella? ¿Serías capaz? Mirá, sí, sí, por supuesto que sí, pero te digo una cosa, pero ella, Susana, es un tipo de ser humano que es maravilloso. Eso, lo pueden decir toda la gente que la conoce, sería incapaz. Es tan prudente con la gente en la calle, donde vamos, y la gente que es muy correcta, muy correcta en todo, no le daría ni pelota, ni miraría, pero sería incapaz de ofender a alguien o lastimar a alguien. Vos sabés que en tantos años conmigo, no te digo el tiempo que hace, jamás un sí ni un no, porque no te da motivo en las cosas, no te da motivo. Digo, mirá, hoy es viernes y estoy todo el tiempo con ella, y ahora que empezamos, no sé qué día era hoy, porque trabajamos tanto, desde el día lunes, el martes, las tapo, la revista, después hice una publicidad muy importante. ¿Ayer qué fue? No sé, jueves. No sé, ni sé, y hoy es viernes, y ya se tomó el avión y se fue a Punta del Este. Ha descansado un rato porque estoy medio loco yo y no sé cómo está ella. Ahora... Sí. Pero es una gran trabajadora, ¿eh? Vos siendo tan amigo de Susana, Miguel, Adrián Pallareste. Siendo tan amigo de Susana, Miguel. Somos muy amigos, desde cuando éramos ya chicos, chico, ahí tengo unas fotos muy chiquitas que siempre fui amigo con ella, pero imagínate, de cuando era modelo, estábamos juntos y después cada vez más, cada vez más, y ya nos unimos mucho a ella. Miguel. Algún día, como tener tiempo, voy a sacar fotografías y vamos a ver, sí, te escucho. No, te decía, vos que sos tan amigo, cuando escuchás que se la critica por el tema de los dientes y que todo el mundo se hace un debate, ¿qué te pasa cuando sentís eso, todo el mundo opinando de la dentadura de Susana? Pues no es así, no es así de los dientes, porque los dientes son normales. Lo que pasa es que es el blanco, la blancura, y con la televisión se brilla mucho más. Y ayer mismo, cuando hacíamos la publicidad, no se reía bastante, a lo mejor se lo va a arreglar, y a ella le encanta cómo está, le encanta. Y tiene una gran personalidad para llevarlo. Es verdad, es verdad, no tiene mucha diferencia. Me contaron que a ella siempre le gustó el tema del blanco-nieve, que a ella cuando pedía le gustaba... El blanco-blanco, el blanco-nieve. El blanco-nieve. Sí, sí, tipo Hollywood, sí. Sí. Ahora, eh... Pero es tan bonita que todo le queda bien. Todo le queda bien. Es una viva. Ahora, ¿y qué te pasa cuando... ¿Eh? ¿Qué te pasa cuando médicos como Pérez Latorre la critican porque dicen que la dejaron mal los brazos? Y todo, cambio. Ay, se va a indignar. Se va a indignar. Sí, pero... ¿Qué? No, los brazos tiene perfecto, fue un problema que tuvo, pero ya... ¡Portate bien, Miguel! Ahora vos, portate bien. Decí la verdad de una vez por todas. Escuchame. Pero si ella, viste... ¿Vos te das cuenta lo que es Inglaterra?